Qué es eso?! Esassio! Vámonos... Vámonos! vamos a ponerse de un lado Mejor, mejor. Lo vas a dejar así. Esperate que le estoy enviando la pincha a 5 puntos. No lo deje, no lo deje, no lo deje que la golpee. Esa llegó así patea duro, no se lo ponga, mejor que se quede así, es mejor, es mejor hasta que lo vaya a golpear, es mejor, es tontero, no es, no es, no es, no es, no es,